Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Ay, pero a fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Un beso gris, un beso blanco Todo depende del lugar Que yo me fui, eso está caro Pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano Ahí están, cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Ay, pero a fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo Todo me hace bien Me hace mal A veces gris, a veces blanco Todo depende del lugar Que tú te fuiste en ese pasado Sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita Pero yo le puse una velita a todo mi santo Si tu recuerdo Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Piensa en ese antídoto Es antídoto y veneno al corazón Piensa bien Que quema y moja Que viene y va ¿Por dónde estás? Atrapado entre los versos Tu recuerdo sigue aquí Como aguacero del mayo Rompe fuerte sobre mí Y cae tan fuerte que hasta Me quema hasta la piel Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Tu recuerdo sigue aquí Rompe fuerte sobre mí Pero que rompe el corazón Que el alma y moja por igual Sé que te tengo que olvidar Si tu recuerdo me hace bien Y me hace mal Que el alma y moja por igual Que el alma y moja por igual ¡Gracias! 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 Gracias.